organización hidalgo presenta en los arcos de la lisal en los arcos de la lisal este julio 20 del 2014 la gita estados unidos llegan desde puebla méxico llegan desde puebla méxico tocando solo sus buenos éxitos los de aquino los de aquino los de aquino un cartel de super lujo al alternando con los elegantes de méxico además la mejor música de sonido sensación mesías son sonido sensación mesías además la presencia de sonido un sonido estrella sonido estrella para más información llama al 831-585-9572 o al 831-710-1089 visita www.facebook.com diagonal sonideros hgo un evento filmado por producciones castro no se te olvide desde puebla méxico la gira estados unidos los de aquino julio 20 del 2014 allá nos vemos los de aquino en los arcos de la lisal